Las fallas de Valencia, el Carnaval de Meiss en Alemania, el de Tomar de Portugal y los italianos de Viareggio y de La Puglia son objeto de estudio gracias a Carval. Un proyecto cofinanciado por el programa Europa Creativa, con el que se quiere poner en valor el patrimonio efímero de las fiestas y rituales carnavalescos europeos más representativos. Es un proyecto que busca posar en coordinación, posar en trabajo en común diferentes festivitats europeas que trabajen, que gestionen o que generen diferentes tipos de patrimonio efímero. Hasta la fecha, en el marco del proyecto Carval se han organizado diferentes talleres, donde ha sido posible intercambiar conocimientos y prácticas del sector de las industrias creativas en los diferentes países. Asimismo, se han sentado las bases para la constitución de una red europea de entidades públicas y privadas. La Universitat Politècnica de València participa junto a 13 instituciones de 5 países diferentes en Carval, proyecto desde el que además se está apoyando la inscripción de las fallas en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad. En el caso de València, la festivitat que vertebra la ciudad, que genera una quantitat de riquesa de patrimoni, de patrimoni cultural, de patrimoni musical, de patrimoni molt sentit, no simplement per al Capi Casal, sinó per al Capi Casal i per a la geografia valenciana. Penso que Carval, que està precisament en un moment molt important, en el que és la gestió i la demanda del patrimoni de la humanitat, no simplement té l'obligació, té l'obligació i té el deure de recolzar una iniciativa tan definitiva i, diguem-ne, en definitiva, tan per a millora del que és la festa a València. Además, los investigadores subrayan que ese reconocimiento le otorgaría a la ciudad de Valencia una marca de calidad. Les ciutats que tenen béns declarats patrimoni de la humanitat poden acollir a un turisme cultural, a un turisme de l'experiència, a un turisme de qualitat, que jo crec que fa molta falta a les ciutats perquè jo crec que n'hi ha que anar fugint un poc del turisme que pugui ser destructiu o pugui ser pot sostenible en una ciutat, mentre que el turisme cultural va a centrar-se justament en els béns culturals que tenen l'excel·lència. I aquesta excel·lència la proporciona aquest reconheciment de patrimoni de la humanitat. Cabe recordar que fue en el año 2007, cuando el entonces vicepresidente de la falla de la UPV, José Luis Montalbá, coordinó la primera propuesta presentada ante la Junta Central Fallera para que las fallas fueran consideradas patrimonio intangible de la humanidad. Que fue el fallecido profesor José Luis Montalbá, el promotor, en el año 2007, siendo el director del foro UNESCO, cuando ya propuso el ayuntamiento y preparó la primera memoria de que las fallas fuesen reconocidas como patrimonio intangible de la humanidad. La próxima reunión del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, encargado de decidir si las fallas se incluyen en la lista representativa del patrimonio cultural y material, se celebrará entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre en Addis Abeba.